Me encuentro aquí con Marcelo Tobar, él es director de la película El Club de los Idealistas. Marcelo, qué gusto tener esta plática contigo, ¿cómo estás? Igualmente, bien, gracias, saludos. Pues bueno, platícanos un poco acerca de esta película. ¿Cuál es la trama, cuál es el mensaje principal que tiene? Mira, El Club de los Idealistas trata sobre un grupo de siete amigos que en los noventas eran amigos de la universidad, compraron unos terrenos juntos en el bosque con la idea de construir eventualmente y retirarse juntos cuando fueran viejos. Y veintitantos años después, en sus cuarentas, o sea, en la actualidad, se reúnen en el mismo lugar para inaugurar la primera casa que uno de ellos ya construyó, que es el único que sigue con ese sueño de retirarse todos juntos ahí. Y al reunirse todo el grupo, ese fin de semana, pues es motivo de reflexionar si siguen siendo los idealistas que compraron esos terrenos o si ya no lo son. Claro. Y bueno, platícanos también cómo te sientes tú con esta película, digo, después de todo el esfuerzo, todo el trabajo que me imagino que debe conllevar. Estamos bien contentos, muy optimistas de estrenar este jueves veinticuatro de septiembre, porque aparte estrenamos a nivel nacional con mil doscientas copias, o sea que quien tenga un cine cerca podrá ir a ver la película. Y creemos además que quien nos preguntaba, por ejemplo, que si nos daba miedo en las circunstancias en las que está el país ahorita estrenar una película en un cine. No, no porque uno, si los estamos llamando al cine, es porque es un llamado responsable, porque los cines están haciendo todos los protocolos por ley de sanitización, de seguridad, de salubridad. Entonces, cuando uno va ahí, seguro, quienes tenemos que ser responsables somos nosotros de respetar las reglas. Y también porque si los invitamos a la gente a que vuelva al cine con una película como el Club de los Idealistas, es porque está en el espíritu de los tiempos. O sea, los idealistas, este grupo de amigos que se reúne, justamente reflexionan sobre lo que es importante en la vida, sobre revalorar lo que nos hace felices, y que muchas veces las decisiones que tomamos nos alejan de ser felices. Y creo que eso es justamente lo que nos obligó las circunstancias a hacer a todos los mexicanos el encierro. Es a revalorar a los amigos, a la familia, que tanto por andar buscando el dinero, la fama, el éxito, salir en la noche, el desmadre. Realmente nos estamos cegando ante las cosas que necesitamos y que nos hacen sentirnos bien como seres humanos. Y eso es justamente de lo que trata la película. Claro, Marcelo. Fíjate que tocas este punto que es muy importante también, que de lo que he leído, creo que es una de las claves también, que nunca es demasiado tarde para luchar por tus sueños, por tus objetivos. Entonces, partiendo de ahí, me parece que es una excelente obra. Desde luego que tendremos que ir a verla. Pero brevemente, antes de culminar con la entrevista, me gustaría que nos platicaras un poco acerca del reparto. ¿Quiénes son los actores, las actrices que conforman este equipo? ¿Tiene alguien a saludar? La principal. Ella es la principal. Pero es una reunión de actores casi como generacional, porque representan como caras con las que los mexicanos hemos crecido. Y eso era bien importante, porque yo quería que la gente, la audiencia, cuando viera el póster o la película, ciertamente dijera, ay, sí son como un grupo de amigos, porque yo los he visto toda la vida. Están desde la tele, las series, o sea, la telenovela, el cine, el teatro, todo. Desde Juan Pablo Medina, Yolanda Aventura, Tiares Kanda, Naila Norvin, está Claudia Ramírez, está Andrés Palacios, está Víctor González, está Tomás Rojas, o sea, hasta una youtuber, actriz famosísima que es Giselle Curie, que representa como a los Centennials, junto con estos cuarentones. Equipazo, Marcelo, pues bueno, enhorabuena para ti, para todo el equipo que conforma esta película, el Club de los Idealistas, que seguramente vamos a estar ahí el 24 de septiembre, en primera fila. Eso, y de verdad, créanme que, ¿sabes que yo tenía como duda de lo del aire acondicionado de los cines? Decía yo, si voy a invitar a la gente a ir al cine, me tengo que sentir convencido de ir yo, para que, ¿no? O sea, experimentar en carne propia. Y ya me encontraron, y lo vi, que pusieron unos cañones de aire atrás de las salas, porque claro, el aire acondicionado no se puede usar. Entonces, lo que hacen es meter aire del exterior cada 10 minutos a la sala, y la verdad, ya entre las que sanitizan cada función, entre que el aforo está al 30%, cuando una función está agotada, está al 30% máximo. Entonces, con todas esas cosas, yo dije, ahora sí, láncenme al ruedo, que tengo cualquier pregunta que me echen, yo se las contesto. Claro, no, y seguramente las personas van a acudir, y ahí estarán, o sea, es solamente el 30% que se está aceptando, pero sobre todo con esta conciencia también, ¿no? Y cumpliendo con todas las medidas que debemos cumplir, ciudadanos y ciudadanas. Te agradezco muchísimo, Marcelo, el tiempo, la entrevista que le has dado aquí a MVM Noticias. Gracias a ustedes, y de nuevo, los invito a ver una comedia mexicana distinta, tantos que nos quejamos de que todas son iguales, que no sé qué. Bueno, aquí hicimos una película distinta, y entonces, denos chance de ir a verla, y si no les gusta, me buscan en Instagram, y me la mientan. Ahí estaremos, como ya te lo decía en primera fila, Marcelo, muchísimas gracias. Gracias, chau, chau.